en la aplicación para tu teléfono móvil. Tenemos la visita, hoy es un día plagado de visitas, no, plagado, al final la palabra plagado suena como medio raro, ¿no? Tuvimos a Antonella Perdiguez hace unos minutos nada más, que nos estuvo hablando sobre cosas y sucesos que estarán el día de mañana, y ahora tenemos a Daniel Herrera, que está aquí en los estudios de Dialradio TV, concejal del Frente Cambia Mendoza. Daniel, bienvenido, buenas tardes y gracias por acercarte. No, por favor, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, y bueno, a disposición. Ya has estado acá, ¿no es cierto? Sí, sí, es la segunda vez, es la segunda vez. Bien, bien, entonces, bueno, ya no pasa nada, ¿viste? La primera es como que decís, pucha, me tendría que haber venido preparado. No, no, más que nada, ¿sabés qué? Me vine con ropa deportiva, porque iba a ser, después iba a salir a correr, y no me dijeron que me iban a... Me dijeron en la radio, y nunca pensé que me estaban filmando. Vos decís, la radio, nada, acá, ¿sabés? Se escucha la voz nomás. No, pero es un tema. Eso me pasó. Es un tema, la otra vez también nos pasó con una concejal, también, Cristina Dadal, que había venido preparada para ir al gimnasio, y cuando le digo, bueno, mirá, ¿qué me dices las cámaras? Sí, bueno, va a salir así, pero sucede, ¿no? Esto nos ha cambiado a todos. Daniel, ¿cómo ha ido la jornada? Bien. Bien, la verdad que contento, porque dos hechos, al menos en lo personal, que hace mucho tiempo venía luchando por ello, y que vamos avanzando, en algunos más, en otros menos, pero en esto es muy importante que se avance, como por ejemplo el tema del gas natural. Bien. La obra de Gas Andes. Ahí, si te hago una breve reseña, para no aburrirlo... Sucedió esta mañana esto, ¿no? Claro, una audiencia. Una audiencia popular, pero... Haceme un breve... Haceme un breve... De manera caprichosa. No hay volumen de gas. Claro. Entonces, además, si vos notas ahora, cuando hay mucho frío, hasta el calefactor de tu casa no calienta lo suficiente. Lo comentaban la otra vez los chicos, comentaban ese tema, y era como que decís, pero ¿en serio? Claro. Y sí, está pasando. Pasa porque justamente no hay suficiente volumen de gas. Es más, en algún momento las estaciones de servicio de GNC dejan de expender GNC porque no hay volumen y se prioriza el consumo domiciliario. Claro. Bueno, es el sistema colapsado, y para ello, para que modificar esta situación, es necesario hacer una obra, un gasoducto, un ramal nuevo, que le inyecte volumen de gas a la red que tiene actualmente el departamento de San Rafael, cuando digo el departamento, no solamente la ciudad, sino también los distritos, inclusive aquellos distritos que hoy ni siquiera tienen gas natural. Y bueno, le plantee esta necesidad que tenía, porque este proyecto viene en el 2007, hace 11 años. Entonces, me dice, mira Daniel, este tema ha sido muy manoseado, ha sido utilizado mal políticamente, yo no quiero que pase lo mismo. Hacete una reunión fuera del ámbito partidario, del ámbito político, donde estén instituciones serias, y que veamos a ver de qué manera lo podemos encarar. Aparte, hay dos proyectos, uno dice el de Gazande, y otro que toma de la Mora. Y tienen que decidir los sanrafalinos cuál de los dos proyectos quieren hacer. El de la Mora tiene más distancia, más kilómetros, pero la cañería es menor. El de Gazande, la distancia es menor, pero el volumen de la cañería es mayor. Bueno, hicimos una reunión en la Cámara de Comercio en julio, si mal no recuerdo, del año pasado. También debo reconocer el gesto que asistió el presidente del Consejo Deliberante, el contador Ricardo Vergara, del justicialismo, para que tuvieran representado también todos los partidos políticos. Me acompañó el concejal Serrano, el concejal Ruiz, que ahora es diputado, la gente de la Cámara de Comercio. Nos pusimos de acuerdo que la obra prioritaria debía ser Gazande. Bueno, ya damos un paso. Luego fue avanzando esto de manera impensada. Se terminó de hacer el proyecto técnico y faltaba el otro paso que era que la obra fuera incluida en el presupuesto nacional, porque estamos hablando de 500, 600 millones de pesos. Una obra importante. Y también imposible que la pague el San Rafael, por ejemplo. Exactamente, que la pague el usuario, descartemos la obra. Y que lo pague el gobierno de la provincia tampoco podía ser, porque estamos hablando de 600 millones de pesos. Bueno, gracias a Dios, en enero se aprobó el presupuesto nacional y con la ayuda de todos los legisladores, de todos los partidos políticos, logramos que se incluyera esta obra en el presupuesto 2018, la obra de Gazande. Bien. Bien, otro paso avanzando. Ya poquito. Ya poquito. Bueno, para toda obra de envergadura como esta de Gazande, donde hay impacto ambiental o puede haber impacto ambiental, se llama audiencia pública. Que se realizó esta mañana en el Centro de Congresos y Exposiciones, donde vinieron de Mendoza la Secretaría de Medio Ambiente, estaba la gente de Cogás, se aplicaron el proyecto, y bueno, porque pueden haber personas que se opongan a la obra, porque dice que genera un impacto negativo en el ambiente, y puede realizar todas las objeciones que quiere. Gracias a Dios no hubo ninguna objeción, porque también la obra ha tomado una traza que va por una picada, por lo tanto no hay desmonte. Bien. Después va paralela a la ruta, son de los 32 kilómetros, solamente 4 kilómetros, 4 kilómetros y medio va por el campo, y que va la mayoría por una picada. ¿En qué parte estaría? Está en el norte del departamento, en el límite con San Carlos. Bien. Allá cerca del arroyo de la Edionda, no me acuerdo el que sigue, el posterior arroyo. Claro, pero estaríamos hablando de un sector en el que no hay mucha población, mucha vegetación, entonces mejor es todo. De ahí viene paralelo a la ruta 143, la ruta nacional, llega al arco de ingreso, ahí donde está el puesto de gendarmería. Bien. Ahí enfrente hay una planta reductora de gas, porque eso viene con mucha presión, entonces por una cuestión de seguridad, como va a entrar en zonas más pobladas, hay que reducir la presión del gas, ahí hay una planta reductora de presión, y salen dos ramales, uno que va a la Villa 25, y el otro que viene a la ciudad de San Rafael. Sigue paralelo a la ruta, pasa al aeropuerto, entra por San Marvide, después va por Las Vírgenes, Toledano, Rawson, y llega a Granaderos y Selín, cerca de la Plaza España, a la planta reguladora de gas, de ecogás, y ya con eso nosotros permitiríamos incorporar a la red de gas natural 26.230 familias, familias, hogares, para que vos tengas una idea, hoy actualmente están conectadas a la red de gas 37.000 familias, es decir, casi duplicaría. Casi duplicaría la cantidad de usuarios, está muy bueno. Exactamente, y con eso tendríamos para 30 o 40 años más, solucionado el problema del gas natural. Y que además de esto, no solamente tiene que ver con la calidad de vida, que es importante y que todos la queremos, sino tiene que ver con el desarrollo del departamento. Hoy, por ejemplo, una empresa que quisiera venir a San Rafael, necesita para su implementación gas natural, no puede porque no hay factibilidad. Claro, claro, que hoy mismo vos decís que hay veces que llega el invierno y no hay presión, imposible tampoco con una empresa. Claro, fíjate vos que el parque industrial de San Rafael tiene factibilidad de gas de diciembre a mayo nada más, porque justamente es la época de menor consumo en los domicilios. Pero si el parque industrial, alguna industria quisiera trabajar todo el año, de mayo a noviembre, no tendría gas natural. Por eso, digo, es tan importante esta obra y bueno, ahí lo hablaba recién con tus colegas, ahora falta el otro paso, que esto se hallá en el camino para el llamado a licitación. Una vez que se llame a licitación, para que la empresa adjudicataria realice la obra, el plazo de ejecución es entre 18 y 24 meses. Y Dios quiera eso, y rogábamos que no esté incluida dentro de los recortes del gobierno nacional, porque hubo una obra que financia el gobierno nacional, así que también... Pero, digo, acostumbrado a todas las vicisitudes, a todos los imprevistos, a todos los obstáculos, creemos que... ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué se va a hacer? Y bueno, somos optimistas desde ese punto de vista, pero al menos contentos porque vamos avanzando, porque si en este paso previo o esta mañana hubiera habido objeciones, estábamos en problemas... Claro. Había que volver otra vez... Otra vez. ...a trabajar sobre ese tema.